Hola muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo está el mercado. Veremos los principales índices, alguna divisa y materias primas. ¡Vamos allá! Vamos a empezar por los principales índices europeos. Empezamos concretamente por el DAX. Un DAX que está en máximos de la historia y que poco a poco se está acercando al objetivo propuesto hace meses. Aquí lo vemos, un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 16.350. Cuando lo propusimos parecía bastante lejano pero cada vez queda menos. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones y el último mínimo relevante de corto plazo en los 15.045. Nos vamos al índice europeo que está más fuerte en lo que llevamos de año que es el CAC francés. Un CAC que ya ha cumplido segundo impulso alcista Fibonacci y que está en proceso de cumplir el tercero. Objetivo 7.446. Aunque precaución porque como decimos siempre el tercero es menos fiable. Además, para ello previamente tendría que superar los máximos de la historia en el entorno de los 6.947-6.950. Vamos a ampliar ahora el zoom. Aquí vemos primer impulso, segundo impulso cumplido y tercero en formación. Primera zona de soporte, la media y los 6.264. Nos vamos ahora al Eurostox. Un Eurostox que también ha cumplido segundo impulso alcista y está en proceso del tercero. Tercero impulso hacia 5.004. Tiene por el camino estos máximos aislados que podrían funcionar de resistencia en los 4.575. Si ampliamos también el zoom, vemos primer impulso, segundo y tercero. Primera zona de soporte, la media y los 3.911. Nos vamos al Futsi. Un Futsi que también ha cumplido segundo impulso alcista Fibonacci y que tendría pendiente un tercero. Tiene como resistencias de largo plazo los 7.690 aproximadamente, estos máximos aislados, y estos máximos en los 7.927. Si ampliamos zoom, podemos ver otras zonas de soporte y resistencia. Bien, podemos ver que se está moviendo dentro de una especie de canal. Vamos a ampliar la zona de soporte y resistencia. Primera zona de soporte de corto plazo estaría en el entorno de los 6.824. Primera zona de resistencia, pues en esta directriz del canal alcista. Técnicamente tendría el tercer impulso alcista Fibonacci activado, aunque como dije antes, los terceros son menos fiables. Y además tendría esta zona de resistencia por el camino. Más las comentadas anteriormente. Nos vamos ahora al MIP italiano. Un MIP que también es otro índice europeo que ha cumplido segundo impulso alcista y que tendría activado un tercero. Que en caso de cumplirse llevaría a este índice al nivel de los 30.640 aproximadamente. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones y los 23.800. Este último mínimo relevante de corto plazo. Nos vamos ya al índice español, nos vamos al IBEX. Un IBEX que está quedando un poco rezagado respecto a otros índices, pero que ha reaccionado muy bien desde esta zona de soporte que comentábamos. La zona de los 8.250 aproximadamente. Esta sería la primera zona de soporte. Primera zona de resistencia, los 9.320. Después ya estaría esta directriz bajista de largo plazo y el gran hueco que sirvió de pistoletazo para toda la caída derivada del coronavirus. Aparte de estos niveles de soporte y resistencia, pues tampoco tienen ninguna estructura clara a comentar. Nos vamos ya a índices americanos. Nos vamos al Nasdaq, que está en subida libre, fortísimo. El gráfico lo dice todo. Tiene como primera red de muy corto plazo los 14.467, después ya la media de 200 sesiones, los 12.977 y zonas Fibonacci de toda esta subida. Nos vamos al SP500. SP500, que también está en subida libre, tiene como un primer mínimo de muy corto plazo en los 4.244. Después ya estaría la media de 200 sesiones. Después ya estaría esta directriz y niveles Fibonacci de toda esta subida. Nos vamos al Dow Jones. Un Dow Jones que también está en subida libre. Tiene como primera zona de soporte los 33.253. Ha roto la resistencia de corto plazo en los 35.110, por lo que posiblemente continúen las subidas. Ahora, después de ver índices, nos vamos ya a divisas. Vamos a empezar por el euro dólar. Un euro dólar que sigue sin tener un aspecto claro en el medio-largo plazo. Últimamente está bastante lateral. Ha reaccionado desde la zona de los 1.17. Este era un mínimo aislado y parece que desde aquí está empezando a querer rebotar, pero no tiene una estructuración demasiado clara. Si nos vamos al gráfico horario, podemos ver como en el corto plazo superó esta directriz bajista dibujada en color rojo. A partir de ahí viene un fuerte rebote, superando esta zona de resistencia marcada como sombreada amarilla. Y ahora la media de 200 sesiones podría funcionar de soporte en gráfico horario. No tiene una estructuración demasiado clara. Quizás si el precio corrigiese esta zona sombreada amarilla y en el entorno de la media de 200 sesiones y te formara algo bonito, pues quizás se pudiera estudiar una estructura para corto plazo. Pero no es demasiado claro, por lo que yo buscaría, yo personalmente buscaría otras opciones. No me gusta arriesgar mi dinero cuando no lo veo claro. Nos vamos a la libra dólar. Una libra dólar que tras perder los 1.36.67, estos mínimos, ha activado objetivo por rectángulo o por doble techo, da igual el nombre de la figura, hacia niveles de 1.31. Tras activar la figura viene un fuerte rebote, rebote que se ha muerto en el 61.8% de toda esta caída. Importante para los bajistas que no superen la zona de 1.39.90, 1.40. Lo vamos a ver más claro en gráfico horario. Bien, en gráfico horario vemos un posible primer impulso, en caso de que supere esta zona de 1.39.80, activaría segundo impulso alcista Fibonacci. Además, si supera la zona de 1.40, quedaría anulada la posibilidad de que toda la caída fuese un posible primer impulso bajista. Primera zona de resistencia, esta directriz bajista dibujada en color azul, y esta zona sombrada amarilla. Volviendo al gráfico diario, sería muy interesante si el precio fuese a visitar de nuevo esta zona de 1.39.90, 1.40, y te dibujase un doble techo de corto plazo, que te hiciese algo como esto. Porque en ese caso podríamos poner un stop bastante ajustado y perseguir una rentabilidad bastante importante. Sería una ecuación beneficio-riesgo muy interesante. Nos vamos a materias primas, vamos a empezar por el oro, gráfico semanal, que en gráficos de futuros ha dejado una vela interesante, pero que en CFDs la vela es más interesante todavía, porque la sombra inferior es mucho más alargada. Aquí, como lo que analizamos es gráfico de futuros, pues sí, ha dejado una vela interesante semanal, pero tampoco tan importante como para tomar decisiones de inversión. Volviendo al gráfico diario, vemos primera zona de resistencia en los 1.833, la siguiente en 1.917, 1.962, y ya los máximos de largo plazo en los 2.083. En cuanto a zona de soporte, la tendríamos aquí en los 1.674. Por tanto, en CFDs en semanal ha dejado una vela muy potente, en futuros la verdad que no tanto. Nos vamos a la plata. Bueno, la plata que está consolidando toda la subida, que pudiera ser un posible primer impulso, tiene en primera zona de soporte los 21.93. Después ya estaría la zona sombreada amarilla, y muy importante que no pierda los 18.78. Zona de resistencia clave en el medio-largo plazo estaría aquí en los 30.17. Nos vamos al petróleo Texas, que ha dejado como zona de resistencia a batir esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 77. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones, y los 65.04. Si nos vamos a gráfico horario, podemos ver las zonas más claras. Aquí vemos, primera zona de resistencia, los 74.33. Primera zona de soporte, los 65.04. Este era un mínimo aislado, y desde aquí, desde esta zona, el precio ha rebotado. En caso de perder los 65.04, posiblemente venga otro tramo de caídas. Si nos vamos también al Brent, en gráfico horario, podemos ver un poco una situación similar. Tenemos aquí un mínimo aislado, en la zona de 67.46, desde aquí ha rebotado. Tiene primera zona de resistencia, esta directriz dibujada en color rojo, y los 75.72. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, y activa la campana para no perderte el siguiente contenido. Te dejo ahí otros dos vídeos que te pueden resultar muy interesantes. Y como siempre, ¡Buenas inversiones! ¡Buenas inversiones!